Buenos días, voy a explicarles la digitación de la canción Carpintero Fino en guitarra está en el acorde de La Mayor, aquí. Entonces, empezamos con la primera parte. En la primera parte dice, está la indicación 3 sobre 2, ¿no? Sería tercera cuerda, segundo traste. Después dice 2 sobre 2, segunda cuerda, segundo traste. Después 2 sobre 5, segunda cuerda, quinto traste. 1 sobre 7 es primera cuerda, traste número 7, aquí. Recuerden entonces que el primer número es el número de la cuerda, y el segundo viene a ser el traste. Entonces, vamos con la primera parte. Tenme acá salir mi mano derecha claramente, que va a tocar la cuerda que estoy justamente presionando. Repito otra vez. Entonces, estoy usando un solo dedo, a manera de ejemplo, y también, dense cuenta, donde dice 1 sobre 0, significa primera cuerda y sin presionar la cuerda. O sea, primera cuerda al aire. Repito otra vez la primera parte. Esa es la primera parte de Carpintero Fino, también se le conoce como Señor San José. Vamos a la segunda parte. La segunda parte empieza con un 1, 0, o sea, primera cuerda al aire. Dos veces. Después 1, 5, que sería aquí. 1, 0. 2, 2, o sea, cuerda 2. Traste 2. Y... Perdón, 2, 2. Cuerda 2, ajá, 3, 2. Y 3, 2. Cuerda 3, traste 2. A ver. Voy a tocarlo mejor para que se entienda. Va. Y se repite. Entonces, donde está el 2, el slash y el 0, significa segunda cuerda al aire libre. Repetimos la segunda parte. 1, 0, va. Ahí está el aire. Ahora voy a tocar la segunda parte sin pausa. Y bien, ahora vamos con la última parte, la tercera. Donde sería azucena, canchú, clavelín. Esa partecita del quechua, que es como el corito, sería así. 2 sobre 2. 2 sobre 0. 2 sobre 2. Y 1 al aire. Repito. Las primeros 5 pulsaciones están solamente con la cuerda 2. Y la última es la cuerda 1. Eso se repite 3 veces. En la ficha van a encontrar que dice por 3. Entonces será así, 3 veces. Y la última línea. 2 sobre 0. 2 sobre 2. 1 sobre 0. 2 sobre 2. 2 sobre 2. Perdón, 2 sobre 0. Y 3 sobre 2. Solamente voy a tocar la última línea de la canción. Ahora voy a tocar todo, toda en la tercera parte, dos veces. Va. Otra vez. Y aquí encaja con el acorde de la mayor. Ahora voy a tocar las tres partes seguidas. Un poco el ritmo, un poquito lento porque es más rápido. El acorde inicial es la mayor. Voy a poner un poquito más acá, ahí se ve mejor. También utilizamos un re mayor. Un mi mayor. Y un la mayor. Y el rangeo solamente es este. Pero en otro video explicaré sobre el rangeo. A ver. Vamos con la primera parte. Todo seguido. Segunda. Otra vez. Tercera. Otra vez. Entonces, por momentos se habrán dado cuenta que uso diferente. A veces utilizo más de un dedo porque me es más cómodo. Puedo hacer esto, ¿no? Un ejemplo nada más. Entonces, ya voy usando más dedos a medida de la práctica. Entonces, les recomiendo que lo vayan tocando, practicando. Y luego hacemos ya la rítmica, la parte rítmica. Muchas gracias y muchos ánimos. Gracias. Gracias.